Señores Cardinales, queridos hermanos en el Episcopado, es un gran gozo rezar con todos ustedes en esta Basílica Catedral de León dedicada a Nuestra Señora de la Luz. En la bella imagen que se veniera en este templo, la Santísima Virgen tiene en una mano a su Hijo con gran ternura y extiende la otra para socorrer a los pecadores. Así ve a María la Iglesia de todos los tiempos, que la alaba por habernos dado al Redentor, y si confía a ella por ser la Madre que su Divino Hijo nos dejó desde la cruz. Por eso nosotros la imploramos frecuentemente como esperanza nuestra, porque nos ha mostrado Jesús y transmitido las grandezas que Dios ha hecho y hace con la humanidad de una manera sencilla, como explicándolos a los pequeños de la casa. Un signo decisivo de estas grandezas nos la ofrece la lectura breve que hemos proclamado en estas vísperas. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Cristo, pero al condenarlo a muerte, dieron cumplimiento de hecho a las palabras de los profetas. Sí, la maldad y la ignorancia de los hombres no es capaz de frenar el plan divino de salvación, la redención. Otra maravilla de Dios nos recuerda el segundo salmo que acabamos de recitar. Las peñas se transforman en estanques y pedernal en manantiales de agua. Lo que podría ser piedra de tropiezo y de escándalo, con el triunfo de Jesús sobre la muerte, se convierte en piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. No hay motivos, pues, para rendirse al despotismo del mal. Y pidamos al Señor resucitado que manifieste su fuerza en nuestras debilidades y penurias. Esperaba con gran ilusión este encuentro con ustedes, pastores de la Iglesia de Cristo, que peregrinen México en los diversos países de este gran continente, como una ocasión para mirar juntos a Cristo, que les ha encomendado la hermosa tarea de anunciar el Evangelio en estos pueblos de la Igambre Católica. La situación actual de sus diócesis plantea ciertamente retos y dificultades de muy diversa índole. Pero, sabiendo que el Señor ha resucitado, podemos proseguir confiados con la convicción que el mal no tiene la última palabra de la historia y que Dios es capaz de abrir nuevos espacios a una esperanza que no defrauda. Agradezco el cordial saludo que me ha dirigido el Señor Arzobispo de Planelpantla y Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y del Consejo Episcopal Latinoamericano, haciéndose intérprete y portavoz de todos. Y les ruego a ustedes, pastores de las diversas iglesias particulares, que al regresar a sus sedes, transmitan a sus fuentes el afecto entranable del Papa, que lleva muy dentro de su corazón todos sus sufrimientos y aspiraciones. Al ver en sus rostros el reflejo de las preocupaciones de la grey que apacientan, me vienen a la mente las asembleas del Sínodo de los Obispos, en las que los participantes aplauden cuando intervienen quienes ejercen su ministerio en situaciones particularmente dolorosas para la vida y la mansión de la Iglesia. Este gesto brota de la fe en el Señor y significa fraternidad en los trabajos apostólicos, así como gratitud y admiración por los que siembran el Evangelio entre espinas, y el Evangelio entre espinas. Unas en forma de persecución, otras de marginación o menosprecio. Tampoco faltan preocupaciones por la carencia de medios y recursos humanos o las trabas impuestas a la libertad de la Iglesia en el cumplimiento de su misión. El sucesor de Pedro participa de estos sentimientos y agradece su solicitud pastoral, paciente y humilde. Ustedes no están solos en los contratiempos, como tampoco le están en los logros evangelizadores. Todos estamos unidos en los padecimientos y en la consolación. Sepan que cuentan con un lugar destacado en la plegaria de quien recibió de Cristo el encargo de confirmar en la fe a sus hermanos, que les anima también en la misión de hacer que nuestro Señor Jesucristo sea cada vez más conocido, amado y seguido en estas tierras, sin dejarse amedrentar por las contrariedades. La fe católica ha marcado significativamente la vida, costumbres e historia de este continente, en el que muchas de sus naciones están conmemorando el bicentenario de su independencia. Es un momento histórico en el que siguió brillando el nombre de Cristo, llegado aquí por obra de insignes y abnegados misioneros, que lo proclamaron con audacia y sabiduría. Ellos lo dieron todo por Cristo, mostrando que el hombre encuentra en él su consistencia y la fuerza necesaria para vivir en plenitud, edificar una sociedad digna del ser humano, como su Creador lo ha querido. Aquel ideal de no anteponer nada al Señor y de hacer penetrante la palabra de Dios en todos, sirviéndose de los propios signos y mejores tradiciones, sigue siendo una valiosa orientación para los pastores de hoy. Las iniciativas que se realizan con motivo del daño de la fe deben estar encaminadas a conducir a los hombres hacia Cristo, cuya gracia les permitirá dejar las cadenas del pecado que los escraviza y avanzar hacia la libertad auténtica y responsable. A esto está ayudando también la misión continental promovida en la parecida que tantos frutos de renovación eclesial está cosechando en las iglesias particulares de América Latina y el Caribe, entre ellos el estudio, la difusión y meditación de la Sagrada Escritura que anuncia el amor de Dios en nuestra salvación. En este sentido, los exhorto a seguir abriendo los tesoros del Evangelio a fin de que se conviertan en potencia de esperanza, libertad y salvación para todos los hombres. Y sean también fieles testigos e intérpretes de la palabra del Hijo encarnado que vivió para cumplir la voluntad del Padre y siendo hombre con los hombres se desvió por ellos hasta la muerte. Queridos hermanos en el Episcopado, en el horizonte pastoral y evangelizador que se abre ante nosotros, este capital de relevancia cuidar con grande esmero de los seminaristas, animándolos a que no se aprecien de saber cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. No menos fundamental es la cercanía a los presbíteros, a los que nunca debe faltar la comprensión y el aliento de su obispo y si fuera necesario también su paterna admonición sobre actitudes improcedentes. Son sus primeros colaboradores en la comunión sacramental del sacerdocio a los que han de mostrar una constante y privilegiada cercanía. Igualmente cabe decir de las diversas formas de vida consagrada cuyos carismas han de ser valorados con gratitud y acompañados con la responsabilidad y respeto al don recibido. Una atención cada vez más especial se debe a los laicos más comprometidos en la catequesis, la animación litúrgica, la acción caritativa y el compromiso social. Su formación en la fe es crucial para hacer presente y fecundo el Evangelio en la sociedad de hoy. Y no es justo que se sientan tratados como quienes apenas cuentan en la Iglesia, no obstante la ilusión que ponen en trabajar en ella si con su propia vocación y el gran sacrificio que a veces les supone esta dedicación. En todo esto es particularmente importante para los pastores que reene un espíritu de comunión entre sacerdotes religiosos y laicos evitando divisiones estériles, críticas y recelos nocivos. Con estos vivos deseos les invito a ser vigías que proclamen día y noche la gloria de Dios que es la vida del hombre. Estén del lado de quienes son marginados por la fuerza, el poder o una riqueza que ignora a quienes carecen de casi todo. La Iglesia no puede separar la alabanza de Dios del servicio a los hombres. El único Dios Padre que ator es Él que nos ha constituido hermanos. Ser hombre es ser humano y guardián del prójimo. en este camino junto a toda la humanidad la Iglesia tiene que revivir y actualizar lo que fue Jesús, el buen samaritano que viniendo de lejos se insertó en la historia de los hombres, nos levantó y se ocupó de nuestra curación. Queridos hermanos en el Episcopado la Iglesia en América Latina que muchas veces se ha unido a Jesucristo en su pasión ha de seguir siendo semilla de esperanza que permita ver a todos como los frutos de la resurrección alcanzan y enriquecen y enriquecen estas tierras que la Madre de Dios en su educación de María Santísima de la Luz disipe las tinieblas de nuestro mundo y alumbre nuestro camino para que podamos confirmar en la fe al pueblo latinoamericano en sus fatigas y anhelos con entereza valentía y fe firme en quien todo lo puede y a todos ama hasta el extremo Amén aplausos